Música Estamos ubicados en la comunidad de Cerritos Blancos 2, la escuela centrada de Cerritos Blancos 2, en la calle 17 entre 2 y 3 de Cerritos Blancos. Habemos 490 votantes, 4.900 votantes y aproximadamente han votado 2.580 votantes. Se inició a las seis y media de la mañana al centro de votación. Todo ha estado muy bien, pacíficamente, ha estado la gente masivamente viniendo a votar. Se han movilizado, unos han venido por su propia cuenta, pero de verdad que es muy importante salir a votar y no permitir que se pierda todos los beneficios o todas las ayudas que hay gracias a la revolución y gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y al legado que está haciendo hoy en día nuestro presidente Nicolás Maduro. Tanto las misiones de Robinson Rivas, Sucre, Huelvancara, Madres del Barrio, Hijos de Venezuela, Adulto Mayor, Hogares de la Patria, que hoy en día son muchas las personas beneficiadas de Hogares de la Patria y me siento completamente orgullosa en ver que muchas personas de Hogares de la Patria ya están recibiendo su beneficio y los abuelos están siendo tratados dignamente como tienen que ser tratados. Son muy importantes estas elecciones porque el Parlamento es el que decide y el que levanta la mano para apoyar al presidente en todos los beneficios que el presidente le está dando al pueblo humilde y a las personas necesitadas de las comunidades. Porque hoy en día nosotros los pobres tenemos la potestad y tenemos el poder como comuna, Consejo Comunal, VCH, de tener el poder y la potestad en nuestras comunidades y en nuestros barrios. Le hago un llamado a la gente a que salga a votar porque es muy importante que nadie decida por nosotros y es muy importante seguir peleando los beneficios y todas las ayudas económicas que nuestro presidente obrero Nicolás Maduro nos ha dado a todas las personas humildes, más que todas nosotras las mujeres, porque nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos dio el poder y la potestad como mujeres y nos dio el valor que tenemos como mujeres. Y le hago un llamado a todas las mujeres que tenemos hoy en día el poder y que salgamos a votar y apoyar esta revolución 100%. El proceso me pareció rápido y lo que duré fueron dos minutos, dos minuticos ahí que yo halló que fue lo más rápido que hubo. Bueno, la influencia fue eficiente, por lo menos se vio bastante influencia, pero rápido el trabajo que están haciendo. Bueno, el compromiso de los diputados y diputadas es hacer el trabajo y por lo menos estar pendiente de nuestras comunidades. Bueno, el llamado es a las personas que tomen conciencia y que salgan a ejercer su voto. Estamos ubicados ahora en la tarde en la vereda 19 con calle 3, donde se encuentra el centro de votación de la unidad educativa Cerrito Blanco. El día de hoy pues hemos estado apoyando aquí, observando el proceso electoral, la concurrencia ha sido normal, la participación ha sido también normal. Aquí hay tres centros de votación y en los tres centros de votación la gente ha participado de forma democrática, concurrente y de manera pacífica, pues, que es muy importante resaltarlo. Y además de eso, saber que la elección parlamentaria aquí en Venezuela define, pues, muchas estrategias a nivel del gobierno nacional, lo que tiene que ver con las leyes y los presupuestos, pues, que tenga que bien el gobierno nacional aprobar para todos esos programas y misiones a nivel del gobierno revolucionario, o de la semilla que dejó el comandante Chávez aquí en el Estado Lara. Las personas que han participado en el proceso de elección, cuando se han presentado en las mesas y les hemos preguntado, pues, han manifestado que ha sido rápido, pues, es verdad, que no tardan más de 45 segundos, pues, en el proceso. Bueno, es importante que se incorporen, que todavía queda bastante tiempo para venir a cumplir con su deber, pues, y con un derecho que tienen de ejercer el voto. Y muy importante, pues, que para que los muchachos y los jóvenes, pues, sigan participando en un proceso que a nivel internacional, pues, ha impactado. Es importante votar porque desde ese principio, pues, parte la idea de que podamos defender los derechos que tenemos. Pues, es verdad, no podemos defender nuestros derechos si no cumplimos con nuestros deberes. Es importante cumplir con un deber para de alguna manera exigir nuestros derechos. Gracias por ver el video.